Buenas gente, os comento que estoy trabajando a partir de ahora con Efficient Science. Es mi primera marca de suplementación que a través de comprar con mi código de descuento te puede llevar regalitos y un descuento y yo me llevo pues una comisión. Os cuento la marca. Bueno, pues aquí tenéis la página, ¿vale? Efficient Science. Y bueno, es una marca, como veis, o una página bastante fácil, depende de que entienda, tiene sus cositas, proteínas, rendimiento, perdida de grasa, suplementación. Y aquí, como veis, he hecho mi pedido que le he metido multivitaminas, porque ya sabéis que yo hago mucho deporte. Le he metido esta proteína de sabor, bueno, proteína de caseína, de sabor milk y unos probióticos para la flora intestinal, para ayudarme un poquito a las digestiones de los retos. Ponéis mi código de descuento, os lleváis, como veis, allí un descuento y a la vez también tenéis unos regalitos que vienen dentro de la caja del pedido. Se agradece mucho si compráis a través de mi código de descuento que os lo dejo en la descripción. Seguimos con el vídeo. Comenzamos el vídeo este, salgo del puerto de Palma de Mallorca, dirección a Valencia, tengo unas 7 horas, creo que 6 horas 45, de barco y tengo una jornada muy especial que he cogido. Bueno, realmente no lo he cogido, me lo ha regalado Lirikos, que es el número 1 de bits en mi canal de tweets y suscriptor de mi cuenta de Instagram. Voy a probar las jornadas que me ha regalado. Vamos para dentro del barco, vamos a embarcar porque menuda odisea lo que he pido en Palma de Mallorca. Me acabo de gastar 80 euros en el taxi, espero que dejéis un like y que yo no... Aquí es donde dejo yo la bici, encadenada en el barco y yo y mis mochilas nos vamos. Pues eso, que me he tenido que meter ya para dentro para dejar la bici, que espero que dejéis un like para ver si YouTube notifica este vídeo y... Aunque no recupere el taxi, pero bueno, un poco. 80 euros para venir al puerto, porque los autobuses, el tip, el autobús de Mallorca, ha pasado desde las 9, me ha dejado... Ha pasado de largo porque estaba lleno, ha pasado de 25, no ha parado, pero me ha dicho el chico que no tenía maletero para llevar a la bici, el siguiente pasaba de 55, no pillaba. Así que era o pillaba un taxi, me gastaba 80 euros o tenía que pillarme el barco el otro día y hotel. Tenemos este sitio super chulo para ir a... Aquí hacer la cata de las enchaimadas, ¿no os parece? Eso sí, no antes voy a editar porque todo lo que he estado grabando por aquí, voy a editarme los vídeos, los rips de Instagram aquí en el barco, ya que no hay cobertura, pues aprovecho y hago la división. En el barco tiene tiendas para comprar cosas, está cerrado en Alicanto, pero tiene puestaditos. Pues oye, se le va a hacer mal a la comida, ¿eh? Como no lo habráis. También tiene servicio de cafetería, ¿vale? Pero yo ya tengo mi comida. También venden ropa, por si quieres vierte alguna cosita. Chaqueta, gorras, mochila, carteras y bobinas. Y esto es supervivencia, aquí la gente durmiendo por ahí. Cada uno pone donde puede, ¿sabes? Cada uno pone donde puede. Ahí, aparcado. Bueno, aquí dentro del barco vamos a probar las ensaymadas de Mallorca. Que como dicen los mallorquines, las ensaymadas típicas son las de crema y cabello angéter. Vamos a probar la de crema de nueces. Las otras son más empalagosas. Son de Kinder y de chocolate. Creo que es de chocolate blanco. Así que vamos a ver qué tal. Mira cómo vienen. Este, como ya sabéis, es regalito de Liricox. Juanjo, te mando un saludo de aquí. Se tira el azúcar que le es esta, ¿no? Sí. Azuquita. Esta sí que es la menos dulce de las dos. O sea, de las tres. Hostias. Hay nueces en tela, ¿eh? Hostias, qué buena pinta esta, tío. Mira. Por la Copa Europa. Correcto. Lleva crema pastelera y nueces. Está buenísima. Está buena, ¿eh? Está muy tierna, muy jugosa. Vamos a hacer un ranking de estas, de las tres. Ojo. Esto sí que ya es dulce total. Kinder. Y lo mismo. El azúcar por encima. Hay que echárselo. Ah, pero ya viene con azúcar, ¿eh? Parezco salva a él. Con el... Con la sal. Uff. Esa está más duvita, ¿eh? Esto qué precio puede valer. Una de ese tamaño. Esto será... 700 gramos, por lo menos, ¿no? 10 euros. Es que es un regalo, o sea que... Al regalo no le metes el diente, pero... Por saber, es Kinder. Es que es Kinder. Tremenda. Da para repetir De kinder da para repetir Mira Todo eso es kinder Todo Flipas Y ahora por último Chocolate Veremos que chocolate Me han dicho que a lo mejor es chocolate blanco No, es negro Mejor, para mí me gusta más Es negro Han acertado Vamos para allá Bueno, esa hasta parecía La de kinder Mira el chocolate Madre de Dios, iba cargado Yo me quedaría con la de kinder Pero la masa Me da la sensación que está más buena La almendra Esta más tierna Como si estuviese recién hecha Vamos a volver a probar La masa de esta La de crema Yo creo que algo tiene diferente O la crema Es que está súper tierna Es que no cuesta No cuesta nada Mira, es que se menea La otra se queda más como una pinza Y esto es más Más tierno Para ser la menos dulce Está buenísimo Esta es la que más hemos comido Madre mía Bueno, la masa está mejor Y la crema pastilla también está muy buena Aunque Mi favorita es esta Esta de aquí Porque es muy dulce Pero aquí es que está buenísimo La verdad Vamos a probar un poquito más de esta Y cerramos el vídeo Buah Con la tontería probando y probando Una de malas he comido No entera Mirad El grande de Lyricos Me ha regalado También sal Esta de colores Trenk Mallorca Sal de Trenk Aceitito de oliva Y otra cosa típica de aquí De Mallorca Que es la sobrasada Sobrasada Mallorca Sobrasada Aceite Y sal Así que nada Muchas gracias A Lyricos Porque Es promocional el vídeo O sea Agradezco todo esto Y esto pues para casa A dar like o no Si te gusta el vídeo Déjate un like Y suscríbete que es gratis Nos vemos en siguientes vídeos Ya por Valencia Chao